Sevillanas de bandera Un fandango muy flamenco Una salve rociera En una tierra de talento Pa' una vie Que venena Que guapa viene La reina del cielo Le brillan los ojos Y huele en su mano A flor de romero Que guapa viene La reina del cielo Con mi canto La risa y el llanto La fe de tu pueblo Que guapa viene La reina del cielo Eres la blanca paloma También la humilde morada Refugio de rociero Estrella de la mañana Cuando te quiero Que guapa viene ¡Gracias! 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 Que guapa viene La reina del monte De reina pastora Por siempre señora De todos los hombres Que guapa viene La reina del monte Eres la blanca paloma, también la humilde morada Refugio berrasiero, estrella de la mañana Cuanto te quiero Maestro Paco Cancela El rocio lleva en tu cante Maestro Paco Cancela Porque ella cree una escuela Y un espejo en que mirarse Pa' aprender las voces nuevas Siéntate a mi vela Coge la guitarra, compadre Que la noche larga Vamos a cantar por Huelva Para animarla Para animarla Para animarla Para animarla Vamos a cantar por Huelva Vamos a cantar por Huelva Mario Márquez Desde Arcos de la Frontera y con sabor al monteño Homenajeando al gran maestro Paco Cancela Con dos palos de sus sevillanas Con un fandango Con un fandango además de vuelta Que usted le hizo el de ida al otro día Y esta se la tenía guardada Me la he devuerto Me la he devuerto Pero Mario Márquez Nunca viene solo Está en la casa de la música Y de los músicos Miren qué maravilla Miguel Chamiz a la guitarra Diego Caña a la percusión José Manuel Castellanos a Altas Moril Mati, Rocío Gallardo, Jesús Huerta José María Presa Y José Ramón Barroso a los coros Mario Márquez Que por si vale como dato Es el participante más joven de esta gran final 12 años Con una gran pajarita Más grande que yo, Manu Ya iba aquí Digo 12 años Y esa pajarita es para 15 por lo menos Mario Márquez Con estrellas encendidas Las de Jesús Y de Mariola Y con dos de ellas apagadas Carlos y José Querido Paco Candela Por ilusiones Bueno Yo me he levantado Te aplaudío En pie Porque sé que está un poquito Pillado De la garganta De la respiración De las cosas Bueno Lo más importante que tenemos Los que nos dedicamos a la música Y también por la edad que tienes El escenario impone muchísimo Valoro tu trabajo Valoro lo que has hecho Hasta donde has llegado Ojalá el de arriba diga Y tengas una carrera muy grande Me preguntaste Paco ¿Qué tema hago El día de la final? ¿Y qué te dije yo? Te dije Al que te salga del corazón No tiene que ser ni mío Ni el artista que tú quieras Tú has decidido La reina del cielo Que es un tema mío Es un tema muy difícil Porque está complicado hacerlo Y yo no A mí no me quedaba otra cosa Que ponerme de pie Y aplaudirte Porque ya con la edad que tienes Arriba el escenario Es para aplaudirte Pase lo que pase Un tiempo que Todo el mundo hace referencia A la jarta de llorar Que se dio Andalucía entera Llorar bien Y de lágrimas bonitas Con ese temazo Que le dedicaste a tu madre ¿Qué me ha dicho usted? ¿Qué ha pasado? Que se echan más fotos Con ella que conmigo José, quiero escucharlo Buenas noches, Mario Buenas, Tito La verdad es que Estoy ahora mismo El corazón encogido Porque te he visto pasar Muchas fatigas Cantando hoy Muchas Sé que estás ahí Cogidito Algo te pasa El tema del maestro Paco Es muy difícil Y te ha pillado en un momento Que yo creo que estás mal de la voz Estamos ya en la gran final Para mí eres muy ganador Ya muy ganador Y para mí Y yo Es un aplauso No te he entendido la estrella Un aplauso Es que es para comérselo Es para comérselo La mitad que tiene Y la manera de No te he entendido la estrella Porque Bueno, he estado pendiente De tu cante De lo que has hecho Pero me da tanta pena De no encenderte la estrella Pero ¿sabes por qué? Por la fatiga que has pasado Y te veo ahí Con esa pajarita Que es más grande Que tú Los pajaritos Y de verdad Que me da un sentimiento Porque yo sé Lo que has pasado Y cuando se atena Esa edad Y se llega A un templo Como es esto Y se pasan Y se fatiga De verdad Yo no tendría corazón Si no te doy esta estrella No puedo No lo puedo remediar Se enciende la estrella De don José Soto Soto José Mercé Se rinde Ante Mario Márquez Me gusta Porque ahora Me mira Carlos Álvarez Y en la mirada Me transmite una frase Entonces este marrón Es mío Mira Carlos Mira Sí Este marrón es tuyo Porque se ha dado Un caso Que es que Están todas las estrellas Encendidas La falta De la suya Tus capacidades Y tus ganas Son enormes Enormes Y lo sé Y me ha gustado mucho Pero llegada La situación De hoy Es La Si ya El programa Es la búsqueda De la excelencia Pues entonces Mucho más Hoy Así que Yo lo que te auguro Es La mejor De las trayectorias La obligación Siempre De seguir Disfrutando Encima del escenario Porque si disfrutas tú Que lo haces Porque además Te he visto Los demás También lo vamos a sentir Lo que pasa Es que hoy Me toca juzgar Y entonces Yo creo que Este es El final De la trayectoria ¿Vale? Lo entiende Mario Márquez Y creo que yo también Señor Carlos Álvaro Usted Coja el látigo Y nos da todo Le digo Que entiendo Que usted está seguro Y firme en su decisión Y Me salto Parte del proceso Que es la de activar Los 20 segundos Porque el resultado Porque el resultado Será el mismo Y no quiero hacer esperar A un grandísimo Como tenemos aquí Déjame que le corrija Una cosita Tiene razón Es el final De la trayectoria Pero es el principio De Mario Tú lo sabes Yo te voy a seguir En tus redes sociales Porque quiero Quiero verte Llegar lo más alto Que pueda Lo que tú te propongas Ten por seguro Que lo vas a conseguir Porque eres muy Estudioso Te entregas lo que haces Tienes muchas facultades Tienes una virtud Tienes una voz Que transmite muchísimo Y va a llegar Donde te propongas ¿Vale? Mario Mar Gracias por el pedazo De programón Que ha hecho usted Por lo que nos ha regalado Desde el principio Hasta hoy Usted va a venir por aquí Muchas, muchas veces Lo sabe, ¿no? Esta es tu casa Y dice India Martínez Que hoy comienza todo Hasta que tú llegues A lo más alto Posible En tu carrera Mira qué mesa Haga usted una mirada Al frente Y ya te digo yo Que no voy a parar De mirarte Seguirte Disfrutarte Hasta que usted Alcance la cima Que no es otra Que ser jurado En tierra de talento Se abre la puerta grande Para un grande Con 12 años Mario Márquez Bravo Mario Me ha gustado mucho Cantarle Ese fandango Que le tenía preparado A mi ídolo Poco Candela Los mocos Han aparecido Cuando no debían aparecer Pero bueno Yo me voy contento Y me voy feliz Con todo lo que he hecho aquí Y la pedazo de trayectoria Que he tenido Sí, hoy ha tenido Algún problemita Pero sigue siendo precioso Y yo le auguro Un futuro maravilloso La música es él ¿No? Entonces Cuando él está en el escenario Puede cantar mejor o peor Pero la música sigue estando Yo con lo que me quedo De todo esto Es con las amistades Que he hecho Y el trato Que me ha hecho Todo el equipo De Tierra de Talento Y tanta gente Que han estado ahí Apoyándome Y yo creo que Este es el principio De algo muy grande Tierra de Talento Tierra de Talento Chao